no estamos tan mal vamos bien vamos mega mega bien ya llegamos con estas labores panda el cúnico es esta blanquita que me va a caer el hilo yo pensé que había cortado suficiente no me gusta meter hilo nuevo pero eso quita mucho tiempo como a mí bueno entonces aquí este vamos con mi cuarta mostacillita vamos para mi quinta y volteamos creo que en esto hay que tener cuidado para poner las rojas lo llamó rojo y qué color o rosado no sé ya tengo la duda ya entonces esperen yo miro a ver esto a ver bajamos con estas y ahora va a empezar a subir y aquí sí tener cuidado con eso que no nos vayan a pasar las blancas que siguen las rojas de corazón o hacemos uno rojo y uno rosadito ah si hagamos uno así uno rojo y uno rosado así que bien loco hagámosle entonces bajemos y ahorita pongamos el rojo y el rosado luego y escucha y querendo te 아닙 ya y 2 key, entonces 1,2,3,4 y termine abajo, entonces este, 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 este y este, 1,2,3,4 entonces sigue este, 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 este y esta, bueno, vuelvo y subo, se me acabaron las blanquitas, no pasa nada entonces subimos con todas las, las 5 normales, es 1,2,3,4 y 5, entonces aquí ya va a empezar a bajar entonces, 1,2,3, pero la cuarta es roja entonces vamos con 1, o sea son 3 blancas 2 3 blancas la cuarta es roja y la última, blanquita volteo entonces llegué aquí abajo, entonces viene 1, blanca y estas 2 son rojas, y el resto son blancas entonces viene 1, blanca y las 2 que siguen son rojas entonces viene una roja otra roja y el resto son blancas entonces viene 1 blanca 2 blancas volteo entonces viene 1, 2, 3 blancas y termino con 2 rojas entonces viene 1, 2, 2, 2, 3 blancas y termino con 2 rojas termino una roja y otra roja volteo Entonces aquí es una, dos rojas y el resto son blancas. Entonces una, dos rojas, y subo con tres blancas, entonces una blanca, dos blancas, es decir que no alcanza el hilo, tenemos que ver que si, tres blancas, nos va quedando bonito. Entonces continuamos el conteo hacia abajo, tres blancas y dos rojas. Entonces vamos para las tres blancas, una, dos, tres blancas, y vienen dos rojitas, entonces una roja, dos rojas, volteo, y viene una blanca y dos rojas y dos blancas. Entonces, la blanca, dos rojas, una teñiga roja, otra roja, y después vienen dos blancas. Una blanca, dos blancas, volteamos. Viene una, dos, tres blancas, y una roja. Viene una, dos, tres blancas, y una roja. Viene una, dos, tres blancas, y una roja, y una blanca. Viene una, dos, tres blancas, una roja, y una blanca. Viene una, dos, tres blancas, y una roja, y una blanca. Viene una, dos, tres blancas, y el resto de blancas. Viene una blanca. Viene una ahí, dos rojas, y una roja. Prieto y exprieto. Viene otra roja, y el resto de blancas, y un resto de blancas. Viene una blanca. otra blanca y subo con una blanca te voy aquí viene otra blanca una roja, una rosa y una roja termino otra blanca una roja una rosa termino con una roja uy, se ha gustado que es muy bonito ahí volteo entonces viene una roja dos rosadas y una roja y una blanca entonces viene una roja dos rosadas una dos rosadas una roja termino aquí con una blanca volteo y empieza una blanca, una roja dos rosadas entonces una blanca una roja dos rosadas realmente deben hacer tres después esta otra después esta otra aquí y ahorita coloco esto con puntada ladrillo ahorita van a ver entonces sigo esta roja porque necesito esta base aquí una rosada entonces sigo esta roja una rosada una rosada una rosada chiqui dos tres rosadas y una roja igual te notas dos rosadas una dos y tres rojas y aquí también termina en roja y empiezo a subir en roja perdón entonces coloco una roja y y ajusto uy bonito entonces vienen las rosadas una dos tres y termina en roja pille pues y pues entonces una dos tres termina en roja y aquí vamos a hacer esta de acá arriba con ladrillo entonces ladrillo la situación es esta uno coge la mostracilla entonces cojo una mostracilla y la meto entre este hilo entre estos dos hilos meto la aguja y jalo aunque se conoce como como la punta de ladrillo entonces aquí paso por ella y ahí queda amarrada así chiqui chiqui pilla nada chiqui que amárala bien le va a quedar bien sujetica entonces entonces aquí aunque el hilo se vea es mejor yo prefiero que el hilo se vea va a pasar por aquí así chiqui chiqui así eso no importa que el hilo se me vea se está viendo por aquí por aquí pero no importa y eso es paso por aquí para empezar otra vez a bajar listo entonces ahí se ve un poquito el hilo pero no importa entonces para empezar aquí a coger esta blanca una blanca una roja y tres rosadas si lo vieron como fue de sencillo se llama ladrillo entonces una blanca una roja y el resto son rosadas entonces una dos y tres una, dos, tres rosadas listo entonces ya terminamos aquí entonces viene otra roja para subir y ahorita hacemos lo mismo abajo porque abajo toca colocarla con ladrillo entonces viene una roja listo y una, dos, tres rosadas entonces viene una una dos y tres rosadas listo después viene esta roja y empiezo a bajar con esta otra roja entonces después viene con una roja para empezar a a bajar con otra roja entonces aquí empezar a bajar con con esta roja y vienen una dos tres rosadas y una roja entonces viene una roja listo y después vienen tres rosadas entonces una dos tres rosadas y termino con una rojita y aquí ya me forma para el ladrillo entonces cojo una roja y hago lo mismo y ahora paso el hilo paso la aguja entre estos dos hilos pues entre este hilo entre estas dos mostacillas así así chiqui y después venido aquí bien paso mi aguja por la mostacilla así eso que se llama ladrillo chiquija después la paso por esta chiqui y digo tejiendo normal vean como acá anda hermoso vean 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 que hermosura echa un poquito de hilo blanco no importa chiqui